¿Se había hecho antes alguna entrevista? No, 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 nunca. 25 años, parece que fue ayer. Nadie nos imaginaba que nos puede tocar a nosotros mismos. Nos fue de Manzanares y entonces, claro, no diría el nombre. A ver qué hago yo en esta vida. Él me dijo que tenía la intuición de que le seguían, estaban siguiendo varios días. El secuestro en dos horas lo mataron. Mis hijas me preguntaban, mamá, ¿qué ha pasado? La pistola negra, mate, sin brillo. Entonces sonaba mucho esa frase de algo habrá hecho. El tema de lo que hay en mi casa era un tema tabú total, eso no se tocaba nunca. Cuando se puso esa bomba se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser para mí solo. Al principio a mí estaba mencionada que estaban en su habitación, ¿no? Yo tengo necesidad de verla, yo sí, aunque sea en foto o en vídeo. Le dicen que con el tiempo se va olvidando, yo creo que es a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!